Esta es la lección bíblica de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección se ofrece para su estudio en conmemoración del Día de Acción de Gracias. Tema Acción de Gracias, texto de oro, Salmos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Lectura alternada, Salmos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Lección-sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Segundo de Crónicas Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Estaba el hija Asiel, sobre el cual vino el espíritu de Jehová, en medio de la reunión, y dijo, Jehová os dice así, No temáis, ni os amedrentéis, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y cuando se levantaron, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Salmos Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Marcos Y Jesús, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al Ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el Ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Salmos, díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Isaías, deje el impío su camino y el hombre inícuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Salmos, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Leeré ahora los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Salvación, la vida, la verdad y el amor comprendidos y demostrados como supremos sobre todo, el pecado, la enfermedad y la muerte destruidos. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Esa fe descansa en un principio comprendido. Ese principio restituye la salud a los enfermos y trae a luz los estados perdurables y armoniosos de las cosas. ¿Nos beneficiamos con la oración? Sí, el deseo que se eleva hambriento de justicia es bendecido por nuestro Padre y no vuelve a nosotros vacío. La oración no puede cambiar la ciencia del ser, pero sí tiende a ponernos en armonía con Elia. La bondad logra la demostración de la verdad. Dios es amor. ¿Podemos pedirle que sea más? Dios es inteligencia. ¿Podemos informar a la mente infinita de algo que no comprenda ya? ¿Esperamos cambiar la perfección? ¿Pediremos más al manantial abierto que ya está vertiendo más de lo que aceptamos? El deseo inexpresado sí nos acerca más a la fuente de toda existencia y bienaventuranza. ¿Qué huecos son nuestros conceptos de la Deidad? Teóricamente admitimos que Dios es bueno, omnipotente, omnipresente e infinito, y luego tratamos de informar a esa mente infinita. Pedimos un perdón inmerecido y una efusión generosa de bendiciones. ¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? entonces aprovecharemos las bendiciones que tenemos y eso nos capacitará para recibir más. La gratitud es mucho más que una mera expresión verbal de agradecimiento. Las acciones expresan más gratitud que las palabras. Si no sentimos gratitud por la vida, la verdad y el amor, y no obstante, damos gracias a Dios por toda bendición, somos insinceros e incurrimos en la censura severa que nuestro Maestro dirige a los hipócritas. En tal caso, la única oración aceptable es poner el dedo sobre los labios y recordar nuestras bendiciones. Mientras el corazón está lejos de la verdad y el amor divinos, no podemos ocultar la ingratitud de una vida estéril. Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se lo digamos a Él o a nuestros semejantes. Si sincera, callada y humildemente abrigamos el deseo, Dios lo bendecirá. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con Él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que Él ha dicho si me amáis guardad mis mandamientos. El esfuerzo constante por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen, bendiciones que, aun cuando no sean reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de participar del amor. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en pérdida de poder. La ciencia cristiana despierta al pecador, rescata al incrédulo y levanta del lecho de dolor al enfermo desvalido. A los mudos les habla las palabras de la verdad y ellos responden con regocijo. Hace que el sordo oiga, que el cojo ande y que el ciego vea. Clamó el apóstol, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, queriendo decir, no que los hombres tengan que prepararse ahora para la salvación o seguridad en un mundo futuro, sino que ahora es el tiempo de experimentar esa salvación en espíritu y en vida. Ahora es el tiempo para que los llamados dolores y placeres materiales desaparezcan, pues ambos son irreales por ser imposibles en la ciencia. Para romper este embelezo terrenal, los mortales tienen que adquirir la verdadera idea y el principio divino de todo lo que realmente existe y gobierna armoniosamente al universo. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre, veremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Los Tres Deberes Diarios por Mary Baker Eddy Oración Diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Suscríbete!